Aparejar. De A, uno y parejo. 1. TR. Preparar, prevenir, disponer. U. T. C. PRNL. 2. Vestir con esmero, adornar. U. T. C. PRNL. 3. Poner el aparejo a las caballerías. 4. Dar los doradores las manos de cola, yeso y bol arménico a la pieza que se ha de dorar. 5. Mar. Poner a un buque su aparejo para que esté en disposición de poder navegar. 6. Pint. Imprimar. 7. PRNL. Amer. Aparearse, juntarse machos y hembras. ... Y. uk... Gracias.